La barranquillera lo volvió a hacer. Este pasado miércoles 20 de septiembre, sorprendió con el lanzamiento del tema El Jefe, junto a la agrupación de música regional mexicana Fuerza Régida, donde la colombiana hace algunas referencias nuevamente a su vida con Gerard Piqué. Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. Este tema menciona a una mujer de nombre Lili Melgar, quien es la niñera de sus hijos y a quien el futbolista habría despedido sin pagarle, ya que se dice fue la que descubrió la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía, por lo que no la indemnizó, pero Shakira decidió volver a contratarla y no solo eso, sino que también aparece en el videoclip oficial del tema. Gracias por ver el video.